Soy Damián Lescano y hoy en Vamo Arriba lo tengo que presentar bien. Me gastó todo el carnaval, que es un pijama que te disfrazás de jirafa. Mirá cómo te voy a presentar, mi mozo. Hoy en Vamo Arriba, con todo el sabor capo cómico uruguayo, te hace reír mucho, hasta llorar también. Llámalo todo el año, mi moza, que estás sin saldo. ¿Cuál haces? ¿Dás pa' esa? Danilo Masu. Llámalo, mi moza. ¡Qué mil, lo que es! ¡Fuerzo, está! ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Qué presentación? Te dije, Estela. Pero qué presentación. Buenos días para todos. ¿Cómo estás? Qué maravilla viene, grito. Increíble. Bueno, muchas gracias. Venga por acá, por favor. Pasamos a la mesa. Muchas gracias, muchas gracias. Un beso grande a Dami Lescano, que tuvo la gentileza a mandar el video, esta presentación hermosa, ¿no? Imperdible. Divina, divina. Te lo pones y vas después. Cuando lo vi, me moría de la risa. No, divino. Lescano, un fenómeno, un crack. Un tipo del cual, bueno, vos sabés. Divino. Muy bien. Como se van a reír mañana, ¿no? Mañana este monstruo está en el Undermovie, pero tuve una noticia maravillosa cuando llegué acá, me dice, Ruso, agoté las entradas. Ya están agotadas. Ya están agotadas. Creo hace como tres días. Ah, qué bien. Sí, sí. La verdad que fue una sorpresa para mí, es la primera vez que estuvo en Undermovie, la primera vez, que eso también me tiene muy contento. Yo creo que es un lugar que llegar está bueno, ¿no? No, que llegar está bueno y yo conocí el lugar porque alguna vez había ido a ver a alguien, ¿no? Pero claro, no veía muy cercano el estar. Y ahora llenaste, mirá. Y ahora, bueno, sí, por suerte sí. Y con otra fecha. Y ya pusimos otra fecha a la venta, que es el miércoles 15, que obviamente los espero a todos para disfrutar de un espectáculo que el año pasado lo realicé, creo que dos o tres veces, alguna vez en algún bar, algún restaurante. Pero en teatro dos veces nada más. Y bueno, vamos por una tercera. Qué linda. Maravilla. Y ya por una cuarta también. Claro, claro. Porque es una sala lindísima, impuesta en el mercado o en el ambiente. Pero vos te subiste a... ¿Subiste al teatro verano ya? O sea, es como parte de agua en tu trayectoria artística. Pero tenés alas grosas arriba también. Tal vez no con este espectáculo, pero con otro. Bueno, con Petru. Es pasado por teatros importantes. Pero este desafío personal lo vivís de otra manera, tal vez. Sí, claro. Porque así, cuando yo estoy con Petru, tengo mis momentos solo, obviamente, como él también. Yo creo que una cosa es cuando estamos juntos y otra cosa es cuando, bueno, me toca a un lugar ir solo. Que sabés que esa gente que entró, bueno... Lo va a grabar. Vine a verte. La bola entraba para verte a vos y nada más que a vos. La pelota es tuya, claro. Claro, claro, sí. Bueno, entonces eso me pesa pila. Me pesa pila. La verdad que soy un tipo que los nervios no se me van nunca. No, no. Nunca estoy como tranquilo porque, no, siempre pienso que, viste, que algo falta, algo tenés que tener ya pensado. O me quiero ir. No te pasa eso, cinco minutos antes, me quiero ir porque estoy acá. El me quiero ir, el me quiero ir. Pero yo creo que el me quiero ir, ¿sabés qué? El me quiero ir. Los nervios mucho más grandes son más que nada cuando voy a la fiesta, al evento. Ah, el evento es otro tío. El evento es otro tío. Y en el teatro es, quiero que salga todo bien, que la gente disfrute, porque tenés el 90% de que todo esté bien. Claro. Un teatro es distinto. Está todo probado, está todo... La fiesta, la fiesta no sabés. La cancha no es tuya. No. Vas de visitante, no sé. Y además te vas a enfrentar con gente que ni siquiera sabes que vos vas a ir. Obvio, es como yo digo siempre, el único que quiere verte en un evento es el que te paga. Claro. El que te llamó y te paga. Yo también. Y no te quiere ver cuando te va a pagar, o sea. Ah, y no te quiere ver. Ahí tenés que buscarlo. No, se hace ver. Claro, claro que sí. Merito, ahora estás con el Andermovie, los monólogos. Sos un tipo muy completo también, porque sos músico. Incursionaste en el auge. Estamos escuchando un tema de uno de los grupos, pero en el auge de la música tropical. Hiciste de todo. ¿Te acordás la primera vez que te subiste arriba de un escenario? Sí. Sí, sí, claro. Yo era un desesperado de estar arriba del escenario haciendo lo que sea cuando iba a la escuela. ¿En los actos ahí de la escuela? Sí, sí, sí. En los actos de la escuela yo tenía que estar. La maestra decía, bueno, ¿quién se anima? Yo. Yo. Antes que termine. Antes que termine, ¿viste? Y yo quiero estar, yo quiero, yo quiero. Bueno, hay que hacer, no me importaba. Había que hacer lo que sea. Yo tenía que estar en el acto de la escuela. Creo que eso es el principio, ¿no? Sí, sí, sí. Este, después, una vez me pasó cuando lo hago ya a nivel teatro, sí. Yo iba a la escuela en Buenos Aires, pero muy chiquito y con mis padres nos fuimos a vivir a Argentina. Pero muy chiquito. Creo que tenía un mes. Yo tenía un mes de vida, nos fuimos a vivir a Argentina. Entonces, yo tenía, ponerle nueve, diez años. Sí, por ahí. Y un día, vamos a salir de clase y tuve un entrevero ahí con un buzo, que dónde estaba mi buzo, no sé qué. Y un compañero se lo había llevado porque había otro buzo ahí. Y yo fui a buscar mi buzo y claro, yo veía que se iba a mi compañero. Le digo, pará, pará. Ah, sí, perdoná, que no sé qué. Pasa que me fui a un lado. Y el apuro era, el apuro de él era, que al lado de la escuela había un teatro. ¿Estás bien? Entonces, él iba a un casting que había en el teatro. Digo, ¿te puedo acompañar? Sí. ¿Vos no sabés el lío que me comí con mi madre? Claro. Claro, cuando estabas, porque yo vivía a dos cuadras de la escuela. Entonces, era salir y ir para mi casa. Pero claro, me metí en un casting sin avisar. ¿Verdad? Qué locura. Bueno. Entonces, está, hicimos el casting, pero yo hice un casting de yo te acompaño, le dije, nada más. Y terminé haciendo un casting y quedamos los dos. Ah, los dos, menos mal quedan los dos. Pues, mirá si quedabas voy. Me gusta el del buzo naranja. Pero el buzo es mío todo quedan yo. Claro. No, este, pero quedamos los dos en esa obra que era un musical. Y muchos años, más adelante, hablo de, no sé, ponerle el año pasado, estuve mirando esa obra porque yo me la acordaba, la busqué en internet y yo decía, bueno, estaría buena para, bueno para, para hacerla acá, con niños, como yo. Sí. Yo era un niño del cuerpo de baile y habían cuatro actores principales, ocho actores principales, que eran mayores. Entonces la busqué, la busqué y vos sabés que me di cuenta 20 años después que esa obra es una adaptación de los músicos de Bremen. Ah, hay que hacer una obra acá también. Claro, sí, yo nunca vi los músicos de Bremen, pero cuando lo leí no podía creer porque es una obra que siempre quise ver y nunca tuve la posibilidad de los músicos de Bremen. Qué maravilloso. Interesante. Qué maravilloso. Y a propósito de lo que has hecho, buena parte de tu carrera se sostiene en el humor. Sí. En el humor, más allá de la faceta musical, el humor ha sido un componente muy fuerte en tu carrera. ¿Qué tan complejo es hacer reír a los uruguayos? ¿Qué tan difícil es hacernos reír? No sé si es difícil. Dicen que es lo más difícil hacer reír. No sé si es difícil y no porque yo digo hacer reír es fácil. Pero yo creo que a veces no todo el mundo se ríe de lo mismo o le gusta reírse de lo mismo. Como no todos lloramos por lo mismo. Ahí va, igual. Entonces, yo creo que no tengo una receta de qué hacer para hacer reír a la gente. No lo sé. Eso creo que no lo tiene nadie. Pero si hablamos del carnaval, yo siento que a la gente la gente es muy morbosa. El público creo que es muy morboso. Creo que a veces y no estoy hablando del picaresco. Estoy hablando de que en carnaval a veces, y vos sabés de lo que hablo, a veces muy morbosa con quiero que hagas eso que en el libreto no está. Claro. La mecha. Meteme la mecha porque es lo que estoy esperando. Porque en el tablado ya te vi el viernes. El sábado estuviste otra vez y el domingo. Entonces, a ver hoy, ¿qué haces hoy? Entonces la gente yo creo que siempre espera eso que en el libreto no está. Pero la gente se da cuenta. Claro. Se da cuenta. O de repente la gente busca que en el teatro de verano te va a ver la segunda rueda y busca qué hay de distinto. Es muy difícil. Claro. No solamente ese mes, son tres meses, los muchachos particularmente. En enero ya empezamos a hacer ensayos para la gente. Es un show todas las noches y estás haciendo lo mismo. Entonces, lamentablemente hay pocos tablados y nosotros trabajamos mucho. Y por ejemplo, el primero de mayo íbamos todos los días. Yo dije en un momento, tenemos que traje a la gente que remate los chistes ellos. Y nos habíamos que buscar para nosotros y para la gente ese cambio para divertirnos, ¿no? Mutuamente. Claro, claro. Bueno, llega un momento que hay gente que, por ejemplo, vos no sabés la cantidad de videos que recibí que con, no solamente con la muletilla esa que tenía mi personaje, sino que la gente me cantaba la canción que yo cantaba. Claro. De repente un chiste capaz que te acordás, pero toda una canción que es a la edad. Y eso habla de un grupo que transitaba muchos tablados y que la gente lo seguía mucho, iba mucho al ensayo la gente, iba a varios tablados, lo veían todas las noches prácticamente. Entonces la gente se termina aprendiendo y el morbo, perdón, y el morbo de darnos nubos, porque todos los tablados se nos asistían. Yo creo que el morbo de la gente conmigo con el ruso eran los ojos claros. Sí, la gente cuando veía mis ojos claros yo creo que... ¿Te ofrezco jugo, agua, ¿qué querés? Dame jugo. Juguito, juguito, muy bien. Bueno, mirá, a propósito de hacer reír, a propósito de sacar una sonrisa a la gente, contar chistes es bravo. ¿Es bravo? Es bravo. Yo no soy muy, no soy muy. Yo sé contar chistes, igual tenés una ventaja vos, que si vas a una comida y contate un chiste que no tengo, pero sacás la guitarra y cantás. Ah, les canto, les canto. Esa es buenísima. A mí me mata, yo no tengo el chiste. De todas maneras, acá te vamos a proponer un desafío. Un desafío interesante. A ver, vamos a ver cuál es. Vamos a mostrarte algunos grandes contadores de cuentos de la historia trioplatense, en este caso, que van a empezar a contar un cuento y lo vamos a interrumpir en determinados momentos. Tu desafío es rematarlo, como ellos o como se te ocurra a vos. O sea, primero que nada tengo que conocer el chiste. No, 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 claro, tenés que escuchar. Te lo vamos a mostrar. Vamos a estar escuchando. Y en base al hilo que van desarrollando de ese chiste, vos le das el remate que querés, que puede coincidir con el chiste original o no. Dale el remate que querés y tener en cuenta nada más la obra, después lo que querés. Claro, bueno. Ah, está. ¿Era parte de esto complicármelas? Sí, claro. ¿Querés comer? ¿Querés comer? ¿Querés comer? ¿Querés promocionar el espectáculo? Ah, viene la comida después, vamos con el primero, entonces. A ver qué es. El plomero le viene a decir ¿Quién es? Es para todo lo que sabía hacía el loro. ¿Quién es? Un día se fueron todos de la casa y el loro quedó solo y llaman a la puerta. El loro dice ¿Quién es? El plomero. ¿Quién es? El plomero. ¿Quién es? El plomero que viene a arreglar un caño. ¿Quién es? ¡El plomero! ¿Quién es? El plomero se desmayó de los... El plomero se desmayó. ¿Está bravo el audio? Sí. El plomero se desmayó. Fue muy complicado el audio. Porque habla muy rápido, además. Yo ahora lo remato acá. Un chiste de Verdaguer. Verdaguer, un fenómeno. Un fenómeno. ¿Cómo rematarías este chiste? Vamos a decir una cosa, primero. No conozco el chiste, es justo lo que no. No, no, por eso, pero está bien. ¿Quién es? Tenés como bien, podés llamar a Cucuchú. Cucuchú. Quiero llamar a alguien. Adiós, mira, hola. Adiós, mira. Bien, este... Lo cantible, el logro de un cosa que se ha decidido es quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El plomero? El plomero que viene a arreglar un caño. ¿Quién es? El plomero que viene... Y se desmayó. Ahí te dejo el pie. ¿Y se desmayó el plomero? ¿El plomero se desmayó? Y se desmayó el plomero. Es complicado, yo la mente no sabía esto. Yo la paré en la producción, no sé qué pasó. Yo no sabía esto. ¡Fa, me mataron! ¡Está bravo! ¿Quiénes razón acá, en el medio de la cocina? ¡Remo! A mí no me quieren, pero para nada, ¿eh? Quiero ver. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el botón que puso este chiste para mí? ¿Quién es el plomero? ¿Pá? ¿Se desmayó el plomero? Sí. Yo lo voy a googlear. Vamos a verlo, entonces. No lo sé, muestrámelo. Vamos a ver el remate de este chiste. Ahora tengo ganas de aprenderlo. Más vale que nos haga reír a todos. Sí, por favor, te pido. ¿Quién es? Es para todo lo que salía hacía el loro. ¿Quién es? Un día se fueron todos de la casa y el loro quedó solo y llaman a la puerta. El loro dice, ¿Quién es? El plomero. ¿Quién es? El plomero. ¿Quién es? El plomero que viene a arreglar un caño. ¿Quién es? ¡El plomero! ¿Quién es? El plomero se desmayó de los nervios. Pasó un vecino, lo vio en el suelo, preguntó, ¿y este quién es? El loro dijo plomero. ¿Quién es? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No escuchamos los del loro igual. Yo no lo había escuchado. Yo el loro no lo había escuchado, la verdad. Tenemos otro. Vamos con el siguiente. Vamos por la revancha. Vamos por la revancha. Tremendo puesta en inglés. A ver. Y al hombre antes de casarse le gustan todas las mujeres. Después de casarse le gustan todas menos una. Héctor Perry. Héctor Perry. Era Héctor Perry. El hombre cuando se casa le gustan todas las mujeres. Después que se casa le gustan todas menos una. ¿Cómo sigue? Y me imagino que al hombre le gustan todos menos una. La de él. Vamos a ver. A ver. Y al hombre antes de casarse le gustan todas las mujeres. Después de casarse le gustan todas menos una. La suegra. Me mató. Te la cambió. Te la cambió. Qué grande perro. Sí, sí. Bueno, este. Sí, hay chistes medio, medio. Meos parecidos. Sí, claro. A ese. No remate. Claro, claro, claro. Vamos con la siguiente. El último. El último. Vamos con el último. Viste, esos que hay en arboliches dos. Mesa, esas cuadraditas así, medio como para codarse y que no se caigan las copas nomás. No son grandes. O para un truco. Dos ginebras. Y era tomamos y tomamos. Y tomamos. Y ya llevaban unas 12, 13 ginebras. Y de este lado le dice al del otro lado dice, vos no tenés que tomar más. Y el otro se extrañó porque también tomó la misma cantidad. Claro. Entonces el tipo le dice, tu suegra. No. 12 ginebras. El tipo le dijo, vos no tenés que tomar más. ¿Qué? Y estaban tomando la misma cantidad. Claro. ¿Querés una tanda? Vamos al comodín. Vamos al comodín. Que llame el escano. ¿Querés escucharlo o querés? Bueno, por escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos a la medicina. Es un fenómeno. Viste, esas que hay en el boliche dos. Mesa, esas cuadraditas así, medio como para codarse y que no se caigan las copas nomás. No son grandes. O para un truco. Dos ginebras. Y era, tomamos y tomamos. Y tomamos. Y ya llevaban unas 12, 13 ginebras. Y de este lado le dice al del otro lado, dice, vos no tenés que tomar más. Y el otro se extrañó porque también tomó la misma cantidad. Dice, ¿por qué? Dice, porque te está poniendo borroso. Qué fenómeno, Danilo. Qué fenómeno. La medicina me encanta. Uno de los cuentos de la medicina que más me gusta, capaz que lo conocen, es el del auto de los fachelos. Es mortal. A más la historia del desarrollo. A mí me gusta. Claro, porque el chiste dura nada. El tema que él lo hace durar porque te hace toda una historia en el medio que es increíble. Totalmente. ¿Querés escuchar el chiste de Danilo? Andá a verlo al movie. No, mañana está agotado. Andá al 15. Al 15. El miércoles 15 ya están las entradas a la venta para que te apures y tengas la tuya. Pero además se dice notariado también. Notariado no. No, ya sé. Está el rucito de notariado. 24 de mayo. Pará, pará. 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 Yo vi la ficha con las monjas, vestido de monjas. Ah, eso es Castillo Pitamilio. Castillo Pitamilio. Castillo Pitamilio. Claro que sí. Castillo Pitamilio. Estamos ahí todos los domingos a los 20. Con Petru. Con Petru, exactamente. Me confundí. Una obra que dentro de muy poco ya la bajamos porque vamos a estrenar una nueva. No para. Una cosa tremenda. Y aguanta el archivo. Noviembre, ponelo que octubre en noviembre se va para la sala grande del movie.